Estoy repasando los sobrantes a mano con la ceneta. ¡Gracias! 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 ¿Listo ya? Se hace a lima. Todas estas cosas ya se tienen que repasar con lima. Con lijas. Y con... Con las limas de madera. Solo se hace cofinas. Esta madera es muy dura, el silicote es durísimo, pero bien, va quedando, palo santo, santo Ahí estamos